El Mercedes cayó granizo a media tarde, pero lo peor ocurrió entre fraigüentos y las cañas, donde se registraron al menos dos voladuras de techos, varios árboles caídos y decenas de cables de ute y antel cortados. Y bueno, la verdad que venimos ligando mal, pero aparentemente lo único que hay es esta vivienda, que se voló una parte del techo, que voló enterito, que está arriba del otro techo de otra casa. Y bueno, hay destrozos de árboles y eso, que debe haber unos cuantos. El balneario quedó sin energía eléctrica y varias familias vieron su carpa volarse. La gente corría de un lado para otro intentando protegerse primero y luego salvar sus pertenencias. Muchos levantaron campamento en ese momento. Un susto muy grande y bueno, recién estamos empezando a evaluar los daños. Lo más grave fue la cortada de todos los cables de árboles caídos en el centro poblado y bueno, también en la zona de Adeom. Fue bastante importante. El intendente Omar Lafluf informó que Prefectura de Fraigüentos debió socorrer a una embarcación argentina que había perdido comunicación con el puerto de Gualeguaychú. Es el tercer temporal que se desata en el departamento de Río Negro en sólo ocho días.